Bienvenidos, ¿cómo están? Un placer compartir una vez más con ustedes este programa. Esto es Siembro y Cosecha y como ya lo saben, vamos a recorrer juntos los campos del norte argentino para conocer todas las novedades del sector agropecuario. Arrancamos de esta manera. En la época de la conexión, la información cara a cara también es buena. Activa de Copalmo es un producto que surge de nuevas alianzas, nuevas investigaciones de Activa. Los mayores niveles de productividad de soja en particular son dependientes de la precipitación en el mes de diciembre. Y seguimos disfrutando del campo y ahora nos vamos a trasladar hasta la Virginia. Allí brindó Amarela un agasajo a sus clientes. Los productores pudieron además recorrer una mini exposición estática de maquinaria agrícola, conocer las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías y por supuesto el excelente servicio de postventa que ofrece Amarela para toda la región del Doha. Vamos entonces a conocer mucho más en la siguiente nota. Fue un desafío armar esta jornada por las inclemencias climáticas, pero hicimos una jornada para mostrar nuestros productos, que nos acompañan los productores. Es una jornada técnica. La idea básica de esta jornada era mostrar toda la comercialización de productos de Amarela para que los clientes nuestros vean lo que tenemos acá disponible y los que no son clientes que nos están visitando también nos conozcan y vean los productos que tenemos y el respaldo, además, respaldo de postventa, todos hemos traído la unidad móvil de postventa. Vino, gracias a Dios, tuvimos una muy buena concurrencia, nos ha acompañado el clima el día de hoy y todos los proveedores nuestros han venido a acompañarnos. Eso es una hermosa jornada porque estrecha lazos fábrica con nosotros como concesionarios y a su vez con los productores. Estamos todos juntos. Esto es muy bueno. La verdad que hace dos años no se podía hacer nada y hoy estamos haciendo esta jornada que nos está permitiendo trabajar en conjunto y resolver inquietudes de los productores, mostrar lo nuevo, saber cómo lo perciben, estar más cerca. Nosotros como Amarela tenemos un hashtag, como se usa hoy en las redes sociales, que es un hashtag de siempre. Y bueno, ahora es siempre adelante, siempre cerca, es lo que tenemos hoy como jornada. Es la idea de estar cerca del productor, trabajar constantemente con el productor y como yo siempre digo, tener un feedback de lo que ellos ven en nuestro producto, de lo que ven con nosotros como concesionarios, de nuestras marcas. Y es muy bueno que ahora, cercana a la gente de las fábricas acá, logremos estar mucho más conectados. En la época de la conexión, la información cara a cara también es buena. La verdad que contentos, contentos de estar acá. Para Amarela, en Tucumán tenemos una historia muy reciente, en Salta ya veníamos trabajando, la verdad que es un concesionario que está apostando muchísimo al servicio de postventa, que eso es vital en el norte argentino. La fábrica de Apache está a 900 kilómetros de Tucumán y eso obviamente nos hace que el servicio de postventa sea algo decisivo y muy importante. Y la verdad que la firma Amarela realmente se ha... Bueno, ellos vienen trabajando muy bien en Salta con nosotros y en Tucumán obviamente han desarrollado un sistema de postventa muy bueno, donde realmente la cantidad de máquinas que tenemos en el mercado hace que de alguna manera necesitemos contar con un buen concesionario y realmente ellos están superando nuestras expectativas y obviamente nosotros desde las parejas en Apache apoyándolos en lo que necesiten. Bueno, la verdad que esta jornada, excelente. Estamos muy contentos de poder mostrar toda la maquinaria y tener tan buena convocatoria. La verdad que hay un montón de gente y eso nos pone muy contentos. Bueno, Amarela hace muchos años que es concesionario oficial del NOA. Es un concesionario muy serio. Es uno de los concesionarios más importantes que tiene la marca. No solo en tractores, sino también en camiones y en chasis para colectivos y minibuses. Amarela tiene un excelente postventa, cosa que todo concesionario tiene que tener y que las marcas serias realmente lo que exigimos es eso. No solamente la venta, sino la postventa. La verdad que es una jornada muy productiva. Pudimos hacer un buen trabajo en hablar con los productores, sacarle las dudas, tratar de aclarar alguna cosa que ellos conocían de las máquinas, pero no la habían visto trabajar y qué mejor que vengan los dueños de la empresa para poder sacarle esas dudas. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos con la gente de Amarela. Ya hace dos años que empezamos con esta alianza comercial que empezó en Tucumán y después se fue expandiendo para Salta. Compartimos muchos, muchos de los pensamientos de Federico, Miguel y toda la gente que rodea Amarela, que es justamente hoy pensar en lo que necesita el productor, en la asistencia inmediata que necesita en cualquier momento del año, ya sea están sembrando, domingo, sábado, a cualquier hora de la noche, la gente de Amarela está dispuesta y tiene el equipo para ir a tratar de resolver los problemas que le aparezcan en el campo. Siempre es muy importante este tipo de reuniones porque uno se encuentra con clientes, amigos y la posibilidad de mostrar nuestras máquinas siempre es muy importante. Nosotros a través del concesionario Amarela estamos haciendo algo de post-venta y la verdad que nuestra ambición es que ellos sean concesionarios nuestros en Salta y en la provincia de Cucuy. Pero realmente el servicio post-venta que prestan es de excelente calidad. Estamos próximos a la siembra de granos gruesos en la provincia de Tucumán, estamos en pleno periodo de entrega de máquinas, presentando una oferta importante de sembradoras también, máquinas con tecnología, máquinas con el sistema de siembro característico de Apache del plano inclinado. Así que bueno, un poco la idea también es que venga la gente acá, que conozca nuestros productos. Las alternativas de máquinas que tenemos, tenemos una variedad muy grande de máquinas, el modelo 27.000 que es la máquina más vendida en la provincia. Tenemos más de 200 alternativas de configuraciones distintas para ese tipo de máquinas. O sea que cualquier productor que quiera, o contratista que quiera invertir en una sembradora Apache, bueno, tiene la máquina para hacerla a su medida. Hemos venido a la jornada para acompañar a la gente de Amarela, junto con la gente de Apache. Y bueno, nosotros con Siembra Neumática estamos presentando al sistema eléctrico IPS de Bosch. Es un sistema que permite individualizar la actividad del dosificador, donde se acople un motor eléctrico a cada uno de los dosificadores neumáticos de la sembradora. En nuestro caso, trabajamos con el dosificador neumático Matermac. La empresa, bueno, ya hace unos 22 años que viene distribuyendo en el mercado argentino el dosificador neumático Matermac, que la verdad que tiene una aceptación muy buena, muy importante en el mercado. Y en esta oportunidad, en una asociación con Bosch, estamos distribuyendo el sistema IPS para, bueno, sumar al dosificador la tecnología de corte automático surco por surco, dosificación variable y compensación de densidad en curva. La característica principal de Agrale es un tractor sencillo, un tractor muy confiable y posee una versatilidad que el tractorista realmente destaca a la hora de realizar las labores culturales. Es muy sencillo de manejar, para maniobrar, tiene excelente radio de giro, tiene un muy bajo costo operativo, no tiene nada muy sofisticado, entonces creo que nos eligen por eso. Y algo a destacar, que el tractor Agrale tiene una muy buena relación peso-potencia. Siempre les digo al usuario que un tractor que no pesa es un tractor que no tira. Y nosotros tenemos nuestros tractores muy bien dotados de peso, lo cual nos da una ventaja en el mercado. Distrimac produce todo el tema de líneas de rastra de disco, desencontradas y excéntricas, rolos trituradores, que van desde los 4 metros hasta los 7 metros de ancho de trabajo, grúas multifunción, que son de las grúas que están acá en la exposición, para levantamiento de bolsones, son multipropósitos justamente. Y el tema de niveladoras de arrastre, que son también máquinas que se están comercializando muy bien en este último año y medio, dos, en Tucumán y Salta. Somos importadores de la línea Tattoo Marquesan de Brasil, que son todas las líneas de rastra de disco, descompactadores de suelo y terraciadores. En este momento, a través del concesionario Amarela Tucumán, estamos trayendo en esta ocasión CEPAC 60H y un CEPAC Agro JD60. Estos son equipos de prevención contra incendios en lo que es el rubro agrícola. Es algo muy sencillo, funciona al no tener motor, no tener chispa, no tener arranque, funciona solamente de la siguiente manera. Tiene un tubo de nitrógeno, lleva 60 litros de agua con 2 litros de espuma. Hay de otras capacidades, pero en este caso particular lleva 60 litros de agua. El operario hace el mantenimiento, que es muy mínimo. Lo único que tiene que hacer es cargar agua con los 2 litros de espuma y ya está listo para trabajar, conjuntamente con el medio metro de gas nitrógeno. Tiene 15 metros de manguera, el chorro tiene un alcance de 14 metros y la espuma es algo muy importante, que no es corrosiva, no te arruina la pintura o la parte eléctrica de la máquina. Seguimos compartiendo más novedades en este Siempre Cosecha y ahora les vamos a presentar el lanzamiento de un nuevo producto. Se trata de un coatzubante 100% ecológico llamado Ecopalma. El evento se trata fundamentalmente de la presentación de un producto nuevo en toda nuestra línea de coatzubantes. El producto lo va a presentar nuestro asesor técnico comercial para el NOAA, Franco. Y después nos va a acompañar el doctor Minetti, un referente muy interesante de todo el NOAA, de climatología. Contanos acerca de la empresa Active. Es relativamente nueva, ¿hace cuántos años? Active es una empresa, nos dedicamos a formular y vender coatzubantes. Se formó hace 6 años, estamos en nuestra casa, en nuestra planta formuladora, está en Río Primero, Córdoba, a 50 kilómetros de Córdoba capital. Arrancamos en aquel momento con un fuerte vínculo con un distribuidor grande del norte de Córdoba y que tiene presencia en el norte del país, con un proyecto de formar una fuerza de venta que tenga presencia en todo el norte del país y ampliar nuestra cartera de clientes, que en ese momento no era uno solo. Hoy, después de 6 años, estamos muy contentos. 6 años de continuo crecimiento, casi 60 distribuidores en todo el país vendiendo nuestros productos, 6 comerciales distribuidos también en el centro y norte, todavía no hemos avanzado hacia el sur. Y bueno, con una línea de productos muy completa y con este lanzamiento que nos da como un orgullo presentarlo porque es un producto que nos diferencia un poco del mercado y también nos lleva, o sea, demuestra nuestra idea de tanto acompañar mucho al productor con nuestro servicio y con las necesidades del productor y con esta idea de cuidar el medio ambiente y de tratar de tener productos amigables y que podamos de alguna manera ir hacia ese camino de cuidar el medio ambiente, digamos. Siempre nos hemos dedicado a los cultivos más extensivos porque, bueno, es el mercado más grande que tiene el país. Tal vez soja, maíz, trigo, todo lo que se hace en grandes superficies. Entonces, puntualmente este producto creo que viene a cubrir ese bache que nosotros estamos dejando en las especialidades por distintas particularidades que tienen esos cultivos. Creo que vamos con el Ecopalma a meternos un poquito, a ampliar ese rango de acción de nuestro mercado, a ampliar el mercado para satisfacer algunas necesidades que tienen esos productores. Activa Ecopalma es un producto que surge de nuevas alianzas, nuevas investigaciones de Activa con todo el mercado, tanto centroamericano como sudamericano. La composición de este producto es a base de palma, o sea, el aceite de palma tiene su origen en la industria alimenticia, por eso es un producto 100% orgánico y en el 99% de biodegradable en tres días. Si los comparamos con otros productos del mercado, que tienen un porcentaje de biodegradación mucho menor y mucho más lento. Es decir que una vez que cumple su función de vehiculizar el principio activo hasta el blanco, permanecen en la hoja, con los órganos de la planta, sin degradarse, impidiendo el intercambio valloso de la actividad fotosintética. Me hablaba recién de los componentes, cómo está compuesto el producto. Me decías aceite de palma. Y un pack de surfactante o tensoactivo. Esto hace que sea muy completo en un abanico muy amplio de condiciones ambientales y de principios activos que nosotros utilizamos. Cuando nosotros realizamos las formulaciones en todo lo que son los tanques de pulverización, este producto tiene una microemulsión. No es una macroemulsión con la mayoría de los aceites. Es una microemulsión. Esto hace que sea muy estable. El pack de emulsionante que tiene y el pack de surfactante que tiene hace que este producto sea muy estable. Si nosotros tenemos que parar la aplicación por cualquier motivo, por viento, porque llovió, por lo que fuera, esta emulsión es muy estable y permanece formada por mucho tiempo. Y con muy poco agitado ya se recupera al 100% esa emulsión como si no hubiese pasado nada, digamos. Sumado a que una vez que el producto sale desde el pico de la pastilla hasta llegar al blanco, nos da virtudes como antievaporante, nos homogeneiza el tamaño de gota. Esto evita que gotas tan pequeñas se pierdan por evaporación o gotas muy grandes sufran endoderiva y no den el blanco. Esas gotas llevan mucho principio activo que por ahí no lo estamos aprovechando, reduciendo el porcentaje mínimo de la eficiencia de la aplicación. Y eso no debe suceder. Tenemos que elevar la eficiencia de la aplicación. Teniendo en cuenta hoy los mercados de los fitosanitarios cómo están. ¿Alguna recomendación? No sé si en el momento de la aplicación, que tiene que ver más con ello, no tengo, pero me refiero más hacia el uso del producto. Sí, mirá, este producto está especialmente pensado en, por ahí, las especialidades y en los cultivos como soja o maíz, pero en los estadios reproductivos de las especialidades, del poroto principalmente. Cuando nosotros hacíamos las aplicaciones de graminicida con aceite metilado o vegetal, teníamos que reducir, porque se observaba una especie de quemado, ya sea por la mala calidad de las formulaciones de los aceites o porque la planta no toleraba esa formulación. En este caso, con Activa Ecopalma, esto no sucede. No sucede y hace que gran parte del principio activo llegue al sitio donde tiene que trabajar. O sea, lo que hace es que esas barreras, tanto estructurales de la planta como en su composición de la capa acerosa que tienen las araminias, puedan atravesar esa barrera y llegar al sitio donde trabajan y realizar un buen control de maleza. Como te digo, la principal virtud de este aceite es que, de este producto, que es una mezcla de aceite con un par de sulfactante o tensoactivo, es que todas las virtudes que te ofrecían los otros productos del mercado, se las cumple. Además, se agrega que es orgánico y biodegradable. O sea, una vez que llegó al blanco, a la hoja del vegetal, cumplió su función de vehiculizar y ayudar a la penetración del ingrediente activo, en tres días se biodegrada en un 99% y eso hace que la hoja no tenga impurezas y no se afecte su fisiología normal, la fisiología del cultivo. En la presentación de este nuevo coadyuvante llamado Ecopalma, el doctor Juan Minetti brindó una charla a todos los presentes referida a las perspectivas climáticas para la próxima campaña, una nota imperdible que la compartimos a continuación. Hoy tenemos el placer de conversar con el doctor Minetti. Muchas gracias, Doc. Y cuéntenos acerca del clima, del tiempo, de lo que se viene, qué pasa en Tucumán, en la región del Noa, que es algo que los productores quieren saber, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar por la gran escala. En la gran escala, mientras todos estamos esperando la interacción de un evento, la niña, que puede afectar con sequías a buena parte de la pampa húmeda, en lo que queda de la primavera, pero lo que apuestan a la niña es que se están olvidando de que hay en la Amazonía una sequía que está creciendo desde hace más de 10 años, sin cesar, con lo cual está presionando fuertemente a la producción agrícola de Bolivia, de Paraguay, del norte de Argentina. En realidad, lo más cercano que tenemos nosotros, el noreste, hasta hace poco, llovía muy escasamente, acá en Tucumán la situación era un poquito más irregular, ahora está empezando a precipitar, estamos esperando un noviembre con buenas precipitaciones sobre el final, un diciembre con condiciones más irregulares, pero también con precipitaciones en la segunda quincena. Lo que es bueno, doctor, para la siembra, ¿no? Sí, es bueno porque los mayores niveles de productividad, de soja en particular, son dependientes de la precipitación en el mes de diciembre, que es el que le hace, con el agua de África que almacena, le hace el colchoncito para sobrevivir a futuros periodos más calurosos y secos del resto del verano. Exacto. Eso vamos a tener resuelto, pero, por ejemplo, en enero, que lo típico es que lleva a comienzos y al final de enero y tenga condiciones más secas mediados, aquí nosotros los modelos nos están indicando bajas precipitaciones en la primera quincena de enero. Con lo cual, ese sería el primer gasto de agua del mes de diciembre, en particular. Pero no me gusta en la forma que apareció los déficits pronosticados por el mes de febrero, que en el mes de febrero está en una etapa fenológica, ustedes saben, digamos, el llenado de la chaucha o si no, la parte de la etapa de floración, de la cual, cuando ocurre ese fenómeno de déficit de agua en todo febrero, como están observándose en los modelos, lo que nosotros tenemos es el famoso soplete norteño, que es un efecto típico de sonda, parecido, sonda, pero con condiciones deshidratantes en el aire, muy deshidratantes, que arruina la fase más delicada de la planta. El combo perfecto para destruir un cultivo, ¿no? Claro, ese es lo que más me preocupa en este momento de acuerdo a los modelos. Y bueno, muy todo contrastando con otros modelos también, pero básicamente todo están apostando al tema de la niña. La niña, que es una combinación de índices entre atmosféricos y oceánicos, no están dando claridad al fenómeno. Entonces, todo lo que se está lanzando de pronosticar un evento de la niña, yo diría de que sean prudentes, porque realmente el fenómeno no está definido, está realmente como una indefinición. La buena noticia es que por lo menos vamos a tener lluvia para que puedan todos arrancar con la siembra. Sí, de eso yo creo en los modelos que hemos desarrollado y eso es a lo que apunta los resultados, digamos. A buenas precipitaciones sobre fines de noviembre y el otro periodo importante para la recarga es la segunda quincena de diciembre. Entre eso, digamos, yo creo que los agricultores podrán lanzarse sin inconvenientes, digamos, más aún, creo que es la principal fuente de agua de esta campaña agrícola. Momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a las empresas auspiciantes, a Ivana Mentel por la indumentaria y a cada uno de ustedes por estar ahí del otro lado. Si Dios quiere, nos vamos a reencontrar en 710 para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Hasta la próxima. Chao.